La querida Manaví recibió del Gobierno del Encuentro 4 millones de dólares para la rehabilitación de la vía Manta-Coliza. Sin el compromiso del Presidente de la República y la intensa gestión del Ministro de Transporte y Obras Públicas, Marcelo Cabrera, este avance no hubiera sido posible. Vamos a continuar, como le ha dicho el señor Presidente, en nuestro objetivo de ejecutar las obras que necesita el país y particularmente en esta querida provincia de Manaví. Salimos adelante de la pandemia con las vacunas. Ahora saldremos adelante del duro invierno y de la compleja situación de nuestras vías con la inyección de recursos. 550 millones de dólares para reactivar la vialidad. Bien por el país. Gracias por ver el video.